Y en Santa Marta, los factores Eduardo y Rosalba de Parada Y el canal ATV, la señal del avivamiento Usted coño está buscando una calidad de vida Ha luchado y ha luchado y no logra conseguirla Cuántas veces se ha costado sin que nada suceda Y comienza un nuevo día de la misma manera Digo a decirte que hay buenas noticias para ti Alguien te quiere bendecir, él está interesado en ti Alguien te quiere ver feliz, él te ama y te quiere cambiar Tus veces pero por tu mar, para que puedas caminar La tierra con tranquilidad Yo sé que hoy es el día de ver sus maravillas La crisis no te tocará, ni el virus ni la enfermedad Estoy hablando de Jesús La solución que tienes tú, tienes tú, tienes tú Esta noticia es para ti, para ti, para ti Cristo te quiere bendecir Y ya en la gloria Cesar Fermín Cruz Romero Y su esposa Alcira Instrumento de Jesucristo Y aquí en adelante nadie me cause molestia Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo No regresarás a casa con las manos vacías Si tú pones la confianza en el dador de la vida Sé que no vas a acostarte sin que nada suceda Porque él hace cosas grandes sobre toda la tierra Tengo a decirte que hay buenas noticias para ti Alguien te quiere bendecir, él está interesado en ti Alguien te quiere ver feliz, él te ama y te quiere cambiar Tu desespero por tu paz, pero lo tienes que buscar Con él nada te faltará Yo sé que hoy es el día de ver sus maravillas La crisis no te tocará, ni el virus ni la enfermedad Con él nada te faltará, faltará, faltará Porque él todo lo proveerá, lo proveerá Buenas noticias para ti, para ti, para ti Cristo te quiere bendecir